Música Ok, para empezar este maquillaje voy a estar utilizando Esta prebase de Essences Es una prebase para ojos Música La primera paleta que voy a estar utilizando Es esta de Dose of Colors Es la Bake Browns Esta paletita me llego a mi Boxycharm Ahora en Octubre Así es como se mira esta paletita Para mi primera sombra voy a estar utilizando Esta sombra cafecita Esta sombra se llama Desert Red Y esta sombra la voy a estar aplicando En lo que es la Cuenca Para mi siguiente paleta que voy a estar utilizando Es la Profusion Confidence Y voy a estar utilizando Esta sombra que se llama Bombshell Y esta sombra la voy a estar aplicando En lo que es un poquito más abajo De la primera sombra de transición Que aplique Bueno ahora voy a ir con mi tercera paleta Voy a estar utilizando Esta paleta que se llama Es la de Pure Cosmetics La Midnight Masquerade Face Palette Esta me llego en mi cajita De mi Boxycharm ya hace unos meses atrás Voy a estar utilizando la sombra café Esta que se llama Sneak Peek Para profundizar un poquito más Lo que es la cuenca Voy a regresar con la de Bake Browns De Toes of Colors Y voy a estar utilizando Esta sombra blanca Que se llama Cheat Light Y la voy a estar aplicando En lo que es El huesito de la ceja Ok corte la cuenca Ahora voy a estar utilizando La paleta de Conference of Proficient Voy a estar utilizando Esta sombra Que se llama Legendary Y la voy a estar aplicando En todo lo que es El párpado Múvil Regresando con la de Pure Cosmetics Voy a estar utilizando La sombra café Que era Sneak Peek Solamente para difuminar Un poquito Lo que es En la UV externa Del ojo Para terminar los ojos Voy a estar utilizando La paletita de Pure Y voy a estar utilizando La sombra Sneak Peek Que era la sombra Cafecita Y la voy a estar Aplicando en la línea De las pestañas Inferiores Múvil Para poder terminar Los ojos Voy a estar utilizando La sombra Expose De la paleta De Pure Y la voy a estar Aplicando En el lagrimal Múvil 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 ok ahora voy a aplicar el labial